Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Silent Hill Es posible que este sea el episodio final porque básicamente voy a estar grabando Bueno, estoy en directo de hecho en mi página de Twitch Pero voy a estar grabando esto hasta que lo termine, la verdad Estoy en más o menos el 75% del juego Imagino que en unas 2-3 horitas de hoy lo terminaré Y la verdad que me acabo de levantar por la mañana, estoy fresquísimo y con ganas de reventarlo Hola MS, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy bienvenido Hola, eso, bienvenido chicos, bienvenidos Aquí estamos a ver si lo puedo recuperar Bueno, uh, has pillado un catarrazo Yo es algo que le temo, yo esta mañana, mira, si te vale En plan, nos acompañamos en la miseria, es que me he levantado asfixiadísimo Yo soy asmático, pero de pequeñito, o sea, lo típico de que me vacunaban, me pinchaban y tal Para intentar mejorarme eso Y básicamente me dan de vez en cuando alguna crisis, pero no muy alta Yo hoy me he levantado con un, con el pecho como, como súper, de hecho aún me lo noto Lo que pasa es que intento no pensarlo mucho porque si no me empieza a agobiar, ¿sabes? Oye, hostia, voy asfixiado tal Y ya estoy más obsesionado en que no respiro que otra cosa, así que intento evitarlo Vale, de lo que os decía, yo tengo unos alicates, aquí está Pyramid Head Y mi idea es salir de aquí, escapar de Pyramid Head Y intentar ver hasta dónde podemos llegar sin que me toque porque el típico está por aquí Vale, no creas el loco también No, 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 está Pyramid aquí Está el maldito Me cago en la madre que lo parió No, 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 mamá, me están reventando, mamá Me están reventando, o sea, me están reventando Pero, pero bien reventado ¿Ves alguna duda? ¿Volviste al depadir? Sí, 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 mira Yo para otra cosa no, ¿vale? Porque, literalmente, para jugar a... Para jugar a otro, a otro, a otro DLC, lo que sea No voy a hacerlo, pero para jugar a Dead by Daylight con Pyramid Head Sí lo haré, sí lo jugaré De hecho, puede ser que ese sea un poco el return de Burst Gaming en Dead by Daylight ¿Sabes? Porque, oye Al final, yo estoy como operado del pulmón derecho, paso fatal Y conmigo siempre ¿De qué te operaron exactamente? Vale, tengo los alicates para partir esto Efectivamente, era para esto Era para esto Era para esto Vámonos Pues mejorate y, sobre todo, intenta cubrirte, ¿sabes? De... De este tipo de cosas Al final Y sí, sí, por supuesto, volveré, volveré, tío Volveré y le daré caña a Dead by Daylight ahí Le daré bastante caña Vale, chavales, a ver ¿Cómo está aquí el patio? ¿Cómo está aquí el percal? ¿Cómo lanzarnos por ahí? Tiene pinta, ¿no? De que me va a tirar por ahí de cabeza Salta, salta, salta Salta, salta, hombre Salta, no te lo me dices Está ahí como tenso, ¿eh? ¿Lo salto? ¿Lo salto? ¿Qué pasa, videojones, tío? ¿Cómo estamos? Buenos días He visto que me acabas de comentar en la guitarrita, ¿eh? ¿Te ha gustado o qué? Está chulo, está chulo Está gracioso Hago cosas, ¿eh? Con la guitarra Hago cosas de guitarrear Estoy pasándome este Silent Hill Que me parece, la verdad, una maravilla Y estoy un poco triste También En parte porque Resulta que ¿Os acordáis que salió la PlayStation 30 aniversario? ¿Os acordáis de eso? Pues bueno, resulta que la PlayStation 30 aniversario Yo había conseguido reservarla Vale, si es que Me refiero Estoy, estoy absolutamente Subnormal, ¿vale? Porque Fijaos el camino que era Era, sabía que era bajando las escaleras Pero Estoy un poco bobolón Es por aquí, chavales Ya está O sea, esto Os digo francamente que es Por dejar Entre pasar un día y otro Entre Entre lo que juegas De una para otra Porque es que No hay más, más que nada Porque cuando tú has jugado algo Y lo vienes Caliente Sabes que vienes a lo mejor de Yo qué sé De cierta parte Pero cuando llevas un Día que no has jugado Ya se te va Es que se ve que iba a estar perdiendo el tiempo Como un bobo, ¿eh? Vale, a ver Fiesta, ¿no? Es que ya lo había hecho todo, tío O sea, me refiero No había más habitaciones que revisar Sabía que era el cuadrado Pero no sabía la fórmula Para darle al cuadrado, ¿sabes? Vamos a hacer un poco de mate Mucho speed ¿Qué está pasando, tío? He reventado He reventado a la tipa Uff Yo voy apretadísimo, eh Vamos a abrir esto Que seguro que igual tiene mandanga aquí dentro ¿Cómo pinta el día, mano? Bien o qué, tío Te veo demasiado madrugador, eh Demasiado madrugador, eh Te veo el día de hoy Vamos a tirar por aquí Unas balitas, ¿no? Unas balitas estarían ojonudas Ahí está Una balita Uy, cinco balas de escopeta, tú Si me llego a dejar eso, eh Como que asqueroso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el día de hoy, tío? Yo ya lo he comentado Demasiada vaina, eh Demasiada vaina aquí Me los voy a cepillar, eh Me la pela En todo el pie Uy, nos hemos levantado todos un poco extraños, eh Yo además es que estoy teniendo la manía Ya, 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 ya Ya me estoy teniendo la manía Estos días de dormir como con la puerta abierta, tío De la terraza Que me da la habitación Y me están dando como todo frío Y... Como que me acuesto con... Me acuesto con calor Y a eso me la hago otra mañana Empiezo a hacer un frío Y luego estoy todo tapado Vale, creo que tenemos que limpiar esto de enemigos Para poder continuar Chicos, hay que cuidarse Que ahora viene el invierno Y... Y hay que estar activos, eh Y la garganta no nos va a dejar Nada, ya me lo he comentado Yo estoy... Yo estoy... Hoy super asfixiado, eh O sea, hoy el ventolín es mi amigo, eh Pero bueno Se pasará seguro En invierno caes Yo intento no caer, pero... A mí me pasa algo O no me pongo malo En mucho tiempo O caigo cinco veces en un mes Literalmente Bueno, pero al final Lo importante es como Ese dicho popular, ¿no? Lo importante es al final levantarse, ¿no? El problema es cuando llegamos No levantemos malo No, hombre, no, no, no El pija, el pija, el pija, el pija, el pija ¿Qué quiere que haga aquí? ¡Vamos a matar, pija! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No, no lo puedo creer. Hay algo que hacer con el pija, eh. Esto lo bailea. ¿Cómo? Amigo. Que estéis por arriba. Amigo, que estéis por arriba. Hay que haber otro. Tiene que haber otro, tío. Tiene que haber otro, tío. De cojones está lo conmigo, tío. No será él, ¿no? Había que aguantar tiempo. No me jodas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha caído este mueble? Había que aguantar tiempo. Vale, listo. Seguiremos, seguiremos. Vale, vamos a guardar. Ha entrado mi perro. ¿Qué pasa, bicho? Mi perro me ha entrado. Lo veis atrás. ¿Qué pasa? De chill, ¿no? Se pone de chill. Vale, a ver. Vamos a continuar. A ver qué me depara... A ver qué me depara el futuro de Senna Hill. Una polla. Una polla. Una polla. Una polla. Chau, por favor. Por favor. Por favor, que me va a agarrar, ¿eh? No. Uf. Oye, este juego... Este juego es tremendo al nivel de agobio que te pone, ¿eh? Ayer estaba en la movida de Toluca súper agobiado, tío. La 208. María. Digamos que esta es nuestra... Esta es nuestra mujer. Buah, María está un poco... Buah, María. Está ahí tiesa la mujer, ¿eh? Literalmente, tío. Se ha quedado ahí tiesa la pobre. Y la hemos dejado ahí. Nos la está pelando, ¿eh? What the hell? Vale, aquí es donde estaba la cabeza. Que la han petado. Y la espada de pirámide. Vale, vale, creo que ya lo entiendo. La espada de pirámide... Asusta a la peña esta. ¡Guau! Pirámide la lleva como si nada, ¿no? Y la espada parece que pesa 250 millones de kilos, tío. Efectivamente, vamos a pasar por aquí con la espada. Qué raro. Mira, 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 mira. Qué guapo, ¿eh? Tira para adelante. Pero va fatal, ¿eh? Tienes como que girar... Hay que avanzar. Es hiper mal. Vale. Yo le iría soltando ahí ya, ¿eh, amigo? Vale, ahí suelta allá. ¿Esto está soltando? Vale, a tomar por culo la espada. Qué guapa, tío. Mira, la espada de pirámide. Muy chulo. Va para arriba. Vale. Vamos a bajar por aquí. Cementerio esto. Este criminal se debió una última botella de cerveza antes de ser ejecutado enterrado aquí para su eterno descanso. ¿Una última botella de cerveza? ¿Buzzle? ¿De muertos? No. Me apetece saltar por ahí, eh. La verdad. Me apetece leer. No puedo leer. ¿Este se me deja leer? No, bueno, no. No quería hacer eso. Me lío. Eddie Dombrowski. Que podemos guardar. Hay diferentes lápidas con... Walter Sullivan, bueno. No lo puedo creer. Familiar. Walter Sullivan. Vamos a guardar y me voy a tirar. Me tiro por una lápida para abajo. Más lápida, más botellas de curación. Miriam K, traidora. Me voy a tirar, chavales, por aquí. A tomar por culo. Está guay, eh, tirarse por un agujero de ataúd. Más creeping posible. Tum, tum, tum. A ver, tiramos. Escaleras interminables. Ah, no, no. Terminan, terminan. Este pasillo sí que es bastante interminable, tío. Anda, Eddie. No puedes dejar tan bien solo, ¿no? Tienes que seguirme todo el camino aquí. ¿Cuántas veces tengo que matar a ti? Eddie? Whoa, Eddie. Es mi, es mi. Oh. Hola, James. Eddie. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? No. 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 ¿No sabes eso? Bueno... Te vas a encontrar... ¿Sabes lo que hace a ti, James? ¿Cuándo te odiaste? ¿Cuándo te odiaste? ¿Pickejó? ¿Pickejó? ¿Por qué te miras? Sí, me salió después de que me maté ese perro. Pero ¿sabes qué? ¡Era divertido! Él intentó que se acerse a su cuerpo. Finalmente murió todo en una caja. Luego me vino a ir a mi. También me maté, justo en la cabeza. Él se lloró más que el perro. Y ahora es tu turno, James. Mira, Eddy, me estás tocando los cojones ya, eh. ¿Que se le infla palos, tío? ¡Uy, boah! ¡Maja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy harto ya él, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no para de correr! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentar seguir hacia la luna, vale A ver si tiene sentido lo que estamos haciendo No tiene pinta Bueno, igual ahora estamos cerca de ella Voy a girar No, 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 para la otra No, no, no Otra vez Qué nervioso me ponen estas mierdas, tío Hacia la luna, venga Venga No podemos desviarnos de aquí Este camino es el perfecto Yo diría Es horrible, eh Ojo Efectivamente, era hacia la luna Era hacia la luna Pero muy hacia la luna, además Era X ¡Buenas! Estamos, chavales Estamos Hemos llegado a Puerto Tengo un mapa de hotel de Lakeview Jardines Me va a dar una pena terminarlo Alquiler de barques de Lakeview Pasa momentos inovidales en el lago de Toluca Acababa harto de Toluca No quiero más Toluca Ahora lo que me dieron ganas fue jugar al Silent Hill 2 Pero el original Pero ese me lo haré yo con mi Play 2 Y ya que tengo la copia ¿Se irá apuntando? Sí, lo voy a apuntar Aunque bueno, intuyo que será por la parte de arriba principal Y listo Este lugar no se ha cambiado en tres años Vamos a notar el Lakeview Al acercarse el frío Abandona sus viejos nidos Para regresar a tiempo ¿Vale? ¿Quién es el objeto necesario? Esta sección de los canales está cerrada por mentimiento Disculpen las molestias Voy a intentar entrar Lo primero Tengo suficiente munición Voy flying Vamos dentro Hola, ¿qué tal? ¿Por qué todos los sitios tienen que estar con la mínima luz que posible? Vale Tenemos aquí el Hotel Lakeview Últimos puzles ya veremos Estimado James Sunderland Respecto a la cinta de vídeo que se dejó en la habitación durante su última instancia Me complace con el que hemos recuperado el objeto Y le hemos trasladado a la sección de empleados de la primera planta La cinta está en la caja fuerte del hotel ¿Qué? James Unas llavecitas ¿Llaves de la music box ponía? 312 es la llave que tenemos del hotel La habitación 312 está en la tercera planta Esperándote En la 312 Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con eso Como un hilo de estos de trenes Bueno, me da falta poner algo seguro Elevaro cerrado Una pieza de música ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, lo hiciste Creo que lo merecí ¿Verdad? La cara de la que soy Tal vez Tal vez Tal vez no te lo malo Solo... ... ... ... ... ¿Verdad? 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 Creo que vi una sala escena que podrían me cerrar No... ¿Verdad? Creo que tenías suficiente Para ahora Bueno... Eso es asegurado Además, necesito tu ayuda en encontrar a Mary Ella está aquí ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Dime! ¿Verdad? ¿Verdad? Pero... ¿Verdad? 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 Oh... ¿Verdad? 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 No te digas a Rachel, ¿vale? ¿Verdad? ¿Verdad? Ella es nuestra médica Yo... ... 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 Mi querida Laura, voy a dejar esta letra con Rachel para darles a ti después de ir. Estoy muy lejos ahora, en un lugar quieto, lindo lindo. Por favor, me desculpe por no decir adiós antes de ir. Estás bien, Laura. No seas demasiado difícil en las hermanas. Y Laura, sobre James, sé que te odias a él porque piensas que no es bien para mí, pero por favor, dame a él una oportunidad. Es cierto, él puede ser un poco surly a veces, y no ríe mucho, pero en detrás, él es una persona muy hermosa. Te amo, Laura. Te amo como mi propia hija. Quiero que las cosas fueran diferente. Quiero que podamos estar juntos juntos, como hablábamos. De hecho, sé que te tendrás una buena vida. Te eres fuerte, inteligente, hermosa chica. Feliz cumpleaños del 8º, Laura. Tu amiga, Mary. De cuántos sacapes con él? De cuántos sacapes? De cuántos sacapes? estará en la 312. Bueno, esa es la otra letra, creo que esa es para ti, el envuelo tenía su nombre en él. ¿Habías leerlo? Yo... quería que. Una vez, casi me maté. Pensaba que no tenías que tenerlo. Pero entonces pensé que Mary no quiere que me mantenga de ti. Así que solo mantémoslo para ti. Aquí. Está muerto. Laura, no hay nada dentro. ¿Qué? Pero... no lo tomé, lo juro. ¿Dónde está entonces? Debe haber perdido. Tengo que encontrarlo. ¡Laura! La niña está pirado corriendo, voy a subir al piso de arriba. Laura, tío. Estás troleándome otra vez, tío. Laura, tío. Es que estás siempre troleando, tío. Vaya personaje. Me cargo todo el movilio, tío. ¿Laura? Ya estamos aquí. ¡Uy, va! ¡Que he fallado! Cerrado. Vamos a ir descantando puertas. Cerrado. Abierto. Investigamos. A ver qué encontramos. Es como la ley del Silent Hill. También después de pasarme esta, ahora me quiero pasar el 3 otra vez. El 3 es un poco infumable, por cierto. Pero... Estaría bien... Intentarlo. Aftermath. ¿Consecuencias? Sí, consec... Sería más secuelas, ¿no? Más que consecuencias. Pregamos la tele. Pregamos. Ya podían dar un logro, tío, por cargarte la tele. Vale. 105 cerrada. Voy a investigar todo, eh. Voy a investigar todo lo que pueda. Casi, ¿eh? Bien. Perfecto. Vale, esto por aquí. Un poquito de escopeta. Qué bonito. Un poquito de luz en el juego, vaya. Algo de medicación. Nada. Pues igual podemos acceder desde aquí... A la habitación de al lado. La 106 que está cerrada, ¿no? Puede ser un detallazo. Dejarme entrar, ¿no? Pues no. Esto está abierto. Es la 103. Está cerrada. ¿Qué? ¿De coño suena, tío? ¿De coño suena, tío? Apuera. ¿Qué coño me lleva esto? A dormir. ¿Dónde estoy exactamente? En el pasillo del 101 y 102. No tengo... No, llave 312 tengo. No fumar. Ok. Ya tienen dos dosis. Ah, vale. Gracias. Tienes. Deep Sin Matcha. La familia realmente formate de su fallecimiento. Van a atender el lugar en la iglesia. Este la subven en el cruce. Vale. Las SPL tenemos una pequeña recención de la familia Sin. Ok. Aquí. Esto nada. Estoy por subirme. Tiro a la parte final y luego de ahí me subo. Aquí es donde hemos entrado. Estaba abierto. Ah, sí. Del tirón. Y me lo he pensado. Obetazo. Directo. Llave. Esta requiere llave. La hiedra parece que sufren algún tipo de plagas. Separar el resto de plantas para que no se mueran todas. ¿Qué le pasaba a la hiedra, tío? Y luego por aquí podemos salir al patio, ¿no? Correcto. Tenemos salida de la puerta. Vamos a volver a entrar. Y ya subimos hacia arriba. Pero todo investigadito. Como a mí me gusta. Vale. Vale. Esto es para abajo. Oye, ¿por qué no? Quisitar la parte de abajo. Hay muchas cosas abiertas, eh. Nota para el personal. No os olvidéis de limpiar la chimenea de la sala de conferencias. La chimenea de la sala de conferencias. Se ha pillado nota el tío. Vale. Además hay un logro. Que consiste. En encontrar todas las ondas también. Que importante. Deja de música. Dejamos los tenecillos esos. Voy para arriba. A ver, la miel tiene que estar en la 312. Pero no. Seguramente no voy a poder entrar. Está cerrado esto. ¿Y cómo accedo al siguiente nivel? Por la derecha. Tiene guardarropa, ascensor de... Vale. Voy a intentar tirar por aquí. Cerrado. Cerrado. Es de manual. Vamos a tener que pasar por todas estas habitaciones. Pues no, tampoco. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con nuestra vida? ¿Ahora qué hacemos con nuestra vida? Sala de conferencias. Todo está... Si no, puedes apartar esto y ya está, tío. Voy a meterle una hostia esto. No lo va a abrir, claro. Uy, pues... Ligeros problemas, eh. No sé exactamente cómo subir. Voy a volver al cuarto de servicio. Tengo una marca ahí y no sé exactamente de qué es. Vamos a romper esto. Digo, no puede ser que no haya nada. Otra nota. ¿Te acuerdas de ese libro tan raro que encontraste antes? Un hombre de aspecto muy extraño vino hace unas horas y dijo que era suyo. La verdad, no tenía ganas de discutir y quería que se fuera cuanto antes, así que se lo di. No tengo muy claro cómo sabía que el libro estaba aquí. No creo que se haya alojado aquí nunca. Lo recordaría. Un tipo raro viene buscando libro. Cuatro. Bueno, balitas. Cuatro. Cuatro balitas de loco. Vale. Objetos perdidos. Genial. Ni la puerta que hay enfrente. Ojo, te esperamos. Es como un armario. Esto no se abre. Vale, sin problema. Hoy estoy en Twitch dando como un monólogo. Estoy como si estuviese grabando un gameplay directamente. Tampoco me molesta. Es como raro. Es como raro. Es como raro. A ver, he abierto dinero de Twitch por la mañana y es rarísimo. Y un sábado. Pero es rarísimo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y aquí. Vamos a entrar aquí. Tiene que haber algo. Hola, bicho. De verdad que no me importa. Vengo aquí todo el monólogo. Comento el gameplay, literalmente. Y luego... Ah, mira, viene la llave aquí. Llave del ala del amanecer. Vale. O sea, no pasa nada. Ya ha llegado un momento en el que... Hala de amanecer. Arriba tal vez, ¿no? Hala de amanecer. Será la 102? La... Porque la tengo marcada. La 107. Yo ya te digo. Yo he abierto. Lo voy a terminar porque dije que lo voy a terminar en directo. Pero vamos. A lo que... A lo que voy. Que estoy aquí dando un monólogo espectacular. Que luego me va a elevar a Youtube. Porque luego hay gente que lo vea y tal. O el que lo esté siguiendo. Que hay un público ahí pequeño que lo sigue. Pero bueno. De locos. Lo que pasa es que es súper extraño, ¿no? A ver. También es cierto. Es sábado. He abierto por la mañana. No tiene mucho sentido. Igual la gente no... No lo entiende. O no lo sabe directamente. Porque dije que iba a abrir el domingo y he abierto por la mañana sin ningún tipo de aviso. O sea, que espero también, ¿no? Pero ya, tío. Me parece súper extraño. No, no. No abro nunca el sábado. Y aparte que ayer dije... ¡Chavales! ¡Vuelvo el domingo! Y el domingo no me he podido esperar. A ver. Tengo una llave. Tengo una llave. Tengo una llave que abre. Tiene que abrir algo, tío. Tiene que abrir algo la llave esa, tío. Una llave de acceso al ala amanecer del hotel. Vale. Esta es arriba. Bicho, más es un favor. Vienes y me cierras la puerta. Así me pongo el aire porque me estoy asando de calor. Ahí está el amanecer. Mírala. Las Sunrise Wind Rooms. Vamos allá. Mmm. Lo que un sábado dispone, además. Venga. Un saludo, ¿sabes? Vamos. Y aparte que, lo dicho, el latán, por ejemplo, tiene que ser hiper pronto. Es la peor hora. Gracias, bicho. Me ha venido más tarde a la ventana. Vamos a la puerta. Me sigue poco el aire. Vamos. 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 Apañadísimo. Una manzana. Eh. Buena tele esa, eh. Esa para jugar retro te cagas, eh. La tele, God. La voy a petar. Mal rollo esto, tío. ¿Por qué tenéis cosas encima todos, tío? No me gustáis ninguno. Malillas. Palas de pistola. Genial. Pero que, igualmente, ya te digo que nada. A mí no me importa. Si estoy acostumbrado a hablar solo. Siempre haciendo gameplays. Entonces. Yo voy... Yo voy aquí tan a gustísimo. Está pasando en México. Pero, a ver, el tema está en cuando Mucha peña Habla en el chat o hay cierto tema de comunicación Pues lo tiras por ahí No, se llama Se llama ser youtuber, hermano Eso en la época en la que yo Grababa vídeos, bueno, ahora estoy volviendo a grabar vídeos No, pero, cuando... Joder, tío, es que esto Justo ahí el muñ... Quiero pegarle a eso Nada, tío Un tiro En el momento en el que yo Grababa vídeos, hablaba solo, o sea, así Tenemos Mapa de parkour Mapa 85 de parkour Y no estaba esquizo, eh Lo que pasa es que Twitch es diferente Twitch es en directo O sea, es como ese momento raro en Twitch, ¿no? De abres directo y ves que... Y dices, hostias, es que no me está hablando nadie Esto es como... Yo no sé, cuando abre uno con un viewer, ¿no? Que es el con el móvil y dice Bueno, vale, aquí estoy pegando yo la chapa Pues bueno, he hecho directo, pues me voy Siempre, siempre Siempre Vale, ahí no tendré yo el tema Vamos a pegar aquí Interesante Recuerden no fumar, chicos, eh Importante Aquí se ha metido alguien, eh ¿Hola? Vale, aquí Bueno, no he dos kilos, tú Ya estamos igual que antes, tío Se mueren cerca de las cosas donde tienes que abrir Y se lía Bueno, a ver Una muñeca rota, eh ¿No sabes en lo que estoy pensando? Que el bicho esta mañana se ha ido a almorzar Yo no Y voy a hacerme unos... Bueno, me va a hacer unos espaguetis Unos espaguetis de locos Rematada, para que no... Para que no esté sufriendo A ver Que ya me tengo yo Ahora que me estoy pensando 202 Tiene que estar aquí la 202 En algún punto Bueno, voy a investigar todo Porque ahora que tengo el todo abierto Voy a poder hacerlo Así que no hay fallo Espaguetis con salchichas Con queso Y además Cheddar Cheddar por encima O sea, todo, eh De todo De todo De todo De todo Baby la 202 Lo primero Como me gusta el cheddar, eh Es algo Para guardar partida Genial Starward 2dn Increíble hasta el final Me gusta Increíble Increíble Perk de Dead by Daylight, eh Perk espectacular De Dead by Daylight What? Habría que colocar el libro ahí Wow, wow, wow ¿Qué dices? Ah, pero falta un libro Ok, ok Faltan libros Faltan libros El orgullo antes de la caída Revelación es una nueva interpretación Bueno, a ver Esto no puede ser muy difícil Por el simple hecho De que son Tres fucking libros ¿Vale? No, son cuatro libros Falta uno Me remontó el vuelo Espérate que aquí Igual sale Águila, león Toro Alguien que vuela Águila, león Toro Alguien que vuela Águila León No está bien ya, tío Águila Un león Toro Y el que vuela Pero eso he visto de frente O sea, el león es arriba a la izquierda Toro arriba a la derecha No, no me estás jodiendo No se me ocurra ahora mismo nada más Eso le damos la vuelta Águila, león Toro Y el ave ¿Por qué no está funcionando esto? No, 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 no Vale O sea, la combinación era sencilla Si no, tiene que estar el toro pegado con el otro 2.17 Dad la vuelta Roto todo Me estás jodiendo, ¿no? Sí, claro, sí Nuevo texto, ¿tú? Dad la vuelta Genial Una bombilla Última que nos meto la manzana, tío A ver este nío ¡Qué raro! ¡Qué sitio más raro, tío! He puesto a need help, pero no funciona Imagino que... Ya, ya Hoy yo creo que... Bueno, esta mañana lo voy a terminar No veo nada mismo que me dé para abrir eso No me piro Bueno, esto está hecho Estantería, espejo tocador Vamos a abrir la 202 Que me va a dar cosas Yo creo que además, tristemente Este es el último... Esta es la última localización, yo creo El hotel es Por eso han hicido que se han engilfrores perfectas Para lo que soñan es perfecta Además, vendrías lirios Y disantemos No me fío nada en nada ya, tío Hola Hello Sabía que había un bicho Toma Capitano Otro Por ahí abajo puedo pasar Que pasaríamos a la 207 Que está cerrada Vámonos A la 207 De chill Unas malunches 208 209 210 Venga Hostia, me asustado este Es que va a haber bicho en toda la habitación, tío Y estoy yo aquí Estoy aquí que no Pero va a haber un bicho en cada habitación Loco Vale Está cerrada Me estoy revisando todo, eh Todo Como un fiera Y la 202 al fondo En la 202 Espero 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 tener algún tipo de Algún tipo de Uy, me ha bajado aquí los FPS Es que es un tanto 201 Bicho No hay bicho No hay nada en esta habitación, de hecho 202 Que tenemos llave para abrir ¿Qué hay aquí? Espejito Espejito ¿Quién es la más bella? Depende de Desprende la piel Que habitó La realidad ¿Qué edad? Bueno, bueno, bueno Esto VersGamer Se puede tirar hasta mañana ¿Quién es la más bella? Queda uno Vea un cristal Ahí está Uy, vale ¿Te imaginas? Lo he reparado Todo reparado Pero no entiendo Todo reparado Luego reventando Me ha dado la figura De Blancanieves Vale Yo imagino Que la figura De Blancanieves ¿Para coñas? Era para la movida musical Debajo, ¿no? Ah, voy a meter hasta el lugar Loco No puedo subir Genial Vale, vale, vale Piensa, piensa Piensa Fijo tocador Estantería Ahí tiene que haber algo Yo diría que esto Principalmente es para Aquí Ahí va Blancanieves Ok Y faltan otros más Blancanieves salió de la cosa esa Pero Pero, pero, pero Yo tengo Yo tengo ahora mismo aquí Objetos clave La llave de la habitación 312 Pero A mí me faltan cosas Me faltan cosas Como yo que sé Por ahí no puedo subir Pero puedo subir por la izquierda A ver si me deja subir A 312 Vamos para arriba Tienes que darme chance Por algún lado Eh Llevo Como 13 horas Llevo 13 horas Aprox 13 13 con algo Espérate Lo pone Lo pone fuera Creo 13 13 horas 13 horas Acercándose a las 14 Yo diría Más 14 que 13 Hola Dimitri Buenos días Cortito La verdad La verdad que A mí incluso Se me ha hecho Un poco más largo Tengo un colega Con el que Bueno Siempre hablamos de juegos Y tal Ya le ha durado 12 horas Se lo pasó ayer Dije Joder Si que le has metido caña Lo fundió Nota para personal Como estáis Tardando tanto En llegar a la sala De conferencias Será mejor que De paso es para ir por la 107 Os dejo la llave En uno de los huéspedes Se ha montado una buena 107 chicos Coja la llave Vale Estaba claro que Esta parte de arriba Algo me tienen que dar De acceso Estos juegos siempre se abre Siempre hay algo abierto ¿Cómo te has levantado Dimitri tío? Yo me he levantado Jugón tío Bueno en verdad He hecho un sábado productivo He subido 5 shorts A youtube He subido 4 vídeos Estoy a tope Estoy operativo Estoy modo youtuber Tío ¿Dónde caray estoy? Vale No se me haces temer Regame Ya lo he pensado Lo venía diciendo Bueno al final Manu Yo creo que Todo es Todo es mental O todo es motivación ¿Sabes? También es cierto Que tienes que dejar Ciertos lastres atrás Para poder Pillarlo con ganas Y Me refiero El truco O sea lo que a mi Me está sirviendo En mi cabeza Ha sido como un reset Muy mental A nivel de No me importa Que un vídeo Tenga 500 visitas O 600 O 1000 O uno que por ejemplo Va por 16000 visitas No me importa Las visitas que tenga Yo simplemente Lo voy a hacer Como lo hacía antes Que era por diversión Entonces me levanto A grabo un vídeo Que también no meterme Presión de decir Si igual un día No subo un vídeo Pues no lo subo Pero sí que tener Una actividad De un vídeo al día Si ocurre como ahora Que Que estoy con Con ser elegido En Dragon Ball Pues hay dos al día Más los shorts Creo que va a ir Un poco por ahí Y que tengo un montón De cosas que grabar A ver Y dedicándole Un tiempo Creo que lógico No más de dos Trabajo al día Sí yo creo que también O sea Es decir Ya me meto en mi canal Por ejemplo Igual yo creo que Los últimos vídeos que tiene 1000 visitas 600 visitas O sea yo lo subo Y el que le quiera ver Que lo vea Me refiero Igual que te he subido Un vídeo y ha pillado 500 visitas Otro vídeo Otros dos vídeos Me han pillado Uno lleva 6000 Y otro lleva 16000 Claro Es decir Y otro llevan 700 800 O sea al final Son cosas que no eliges tú Y por lo tanto Yo simplemente Lo hago Disfruto Y ya está Y de verdad Con eso Te motivan grabar Y es decir Que los virales Al fin y al cabo De los que uno A mejor ha vivido En el pasado Se han hecho grabando Si no grabas O si no subes vídeos Pues no van a ocurrir ¿No? Igual que un día Ponemos Xdefan Y hay un montón de gente Pues YouTube es igual Un poco Un día subes un vídeo De una temática De X juego Ese juego está viral Y ya está Y funciona Pero bueno Por lo menos Haber disfrutado Grabándolo Ponemos que ya Mira Me lo he pasado bien Haciéndolo ¿Sabes? Pulmenta el operativo Buah Vaya navajazo Me ha pegado Es que solo pienso En el platino De Platino No puedes disparar Y es que me Me pongo malo Ya de pensarlo Vale Tiene que haber algo más El asiento Sí A mí no me jodáis Y de paso Barred las hojas del jardín No se encarguen de la chimenea Hasta que terminéis ¿Qué coño acabo de apuntar? Hola Alberto Tío ¿Qué tal? ¿Qué cojones acabo de apuntar? Tío Voy a la chimenea Bien tío Muy viciado a Silent Hill Estamos guapos Menos mal que esto no es todo oscuro Tío De verdad que en Toluca Lo pasé fatal Vale Es que yo el Yo tuve Yo tuve que hacer cosas el sábado Y el sábado estuve todo el día O sea Entre que hice el torneo Y por la mañana estuve allí Pues eso Que si con la gente y tal Al final Llave de la chimenea Estuve todo el día Entonces el domingo fui Grabé un par de recursos Que necesitaba Y me fui para casa Tío Si no el fin de semana Es que lo había quemado Y de verdad Que es cansado Parece que no Pero cansa Esas cosas casan Estás ahí tío Dos horas con el Con el micrófono en la mano Que además No paró de venir gente En serio No paró de venir gente A jugar al super sidebikes Dennis Dice Mira me quiero ir a mi casa ya ¿Por qué se esconde aquí tío? Dices El evento muy guapo Pero me voy a mi casa Luego a nivel de Cosas que había por hacer Era más tiendeo Y la verdad que el tiendeo Estaba muy bien Si te gustan los videojuegos Y querías comprarte Un par de títulos Estaba súper bien La verdad Habían precios Habían algunas tiendas Que tenían precios De fumar porros Pero Había tiendas Que tenían precios Muy interesantes Muy competitivos Podríamos decir Yo compré Un par de juegos Y me salió muy El zombie me costó 11 euros El death cells De play 5 Que justo lo bajaron Ayer me costó 20 Compré cosas muy baratas Pero Quitando lo demás Pues oye Tenía las recreativas del medio Había Había cositas Sobre todo Lo más importante Es tenerlo en el pueblo Porque como lo tienes En el pueblo Pues hay que valorarlo Que para eso Yo que sé Tenerlo a la de casa Para mí es un gozo Vale Vamos a abrir esto Tenemos otra figura Y me falta una Me falta una figura Se me ha partido Menos mal No, se ha partido 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 vale creo que hay que ir a la láshua eh hay que ir a la láshua eh no no dale dale oh ya La madre que el ojario. ¿Está muerto o no? Joder, ha estado tensísimo esto. Que diría que no está muerto eso, eh. Pues sí, se ha muerto. Bueno, a ver. Tengo que decir que los enemigos, en verdad, te puedes ahorrar dispararles, eh. O sea, el logro de pasarte el juego sin disparar es factible. Igual es un poco más cansado porque, bueno, pues aquí hice. Pero es factible. A ver. ¿Te has chapao eso? Bueno, una batalla contra el ojario está guay. Lo que pasa es que deberías de darme algo más. Es por lo que yo tirar. A ver si me explico. Efectivamente. No, efectivamente no. Vale, tiene que ser hacia el otro lado. Tiene que ser hacia el otro lado. Madre de Dios. Bendito. Cintura roja. Bote de pintura roja, tío. Ojo con eso, eh. Ojo con eso que me da... Me da una pista. Porque la bombilla de abajo era de color rojo. Voy a poner abajo la figurita y ahora la subo otra vez. Es que la bombilla está... Pero la bombilla está petada. Por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto sí me viene bien. Abrimos. Vale, genial. Ya hemos abierto otra de las zonas. Y ya digo que lo que me va a faltar va a ser lo del 312. Va a estar esto. Vamos a poner aquí abajo De una No me lo puedo creer Ahora Falta una, tío Falta una Vamos para arriba, vamos a buscarla Tiene que ser por el lado izquierdo Hacia arriba, cruzando los pasillos Por aquí, derecha, va arriba Por aquí no he venido No me vamos a dejar pasar, ¿no? Luego va a estar cerrado Esto me ha dado Asqueroso, coño No me ha dejado ver bien ni qué coño he cogido Vale, bueno, tampoco es muy complicado, ¿no? Parece Ah, no, no, no me deja ¿Y dónde hay cadenas? ¿Dónde he visto yo cadenas, tío? Me falta saber dónde usar esto, tío No lo tengo nada claro, ¿eh? Tiene que haber alguna zona con cadenas Y yo no me he dado ni cuenta, ¿eh? Pues fíjate que he intentado ir por todas y cada una de las jodidas puertas ¿A qué no te has levantado, tío? ¿Rey? Madre de Dios Yo a las ocho y media estaba ya despierto, tío Lo que no son horas de levantarse son esas, tío Las doce del mediodía ¿Dónde vas? No, a la una y veinte, tú Se levanta, ¿eh? Y escúchame, y se da el lujazo, ¿eh? Se da el puto lujazo, tío El chaval Claro, claro Mira, ocho y media, ocho Y el tío a la una te dice que no son horas de pensar, ¿sabes? Se da el lujazo, tío A ver, vamos a pensar con lógica, ¿vale? No veo que tenga notado nada de cadenas en ningún sitio Por lo que yo voy a intentar primero ir Voy a intentar ir primero a... A las zonas que no he visitado, ¿vale? Como la 213, por ejemplo Está cerrada, notada como cerrada, vale 217, vamos a ir borrando cosas del mapa No puedo pasar por ahí Ahorita haría la 17 y la 17 17 Obviamente algo aquí faltaba Y la 16 está cerrada O sea, la 17 tiene acceso a algo Balas ¿Qué? ¿Qué carajo ha caído, tío? Ha caído un libro Qué raro, ¿no? ¿Qué? Escúchame, ¿te ha gustado el refantasy o qué? Es uno de los juegos que tengo pendientes de compra cuando baje Cuando baje mucho Lo va a comprar su... No, madre Al precio que tiene Tengo muchas cosas que pasarme Metáfora re fantasio Bueno, yo jugué... Yo jugué un poco la demo, no te voy a mentir Pero muy poco Pero bueno, igual no me metí en... Es que tengo muchas cosas acumuladas, tío Se me acumulaba la faena Vaya Ahora sí que me he quedado blanco Lo que pasa con grabación Sí... ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando He abierto el bote de pintura rojo Y yo pensaba que de dentro Iba a salir algo Rarete, ¿no? A ver Me falta una bombilla Y aquí es donde viene mi duda ¿Estará la bombilla dentro del maletín? Oh, primero irá la bombilla Y me iluminará lo que ponga Para abrir el maletín Es que hay que hacer fucking memoria, tío ¿Veis? Haciendo memoria al final Uno Llega a conclusiones Hacen memoria y llegas a conclusiones Y es que resulta que la La cizalla donde la tengo que poner Es en la parte De fuera Vale Estaba aquí fuera, tío Y yo he pegado Yo he pegado Las vueltas de Cristo, tío Estaba aquí, joder Estaba aquí Ay, Dios mío Sí, de hecho Además Es culpa mía Mira la bombilla La bombilla para pintarla de rojo Ahora se acaba de desbloquear Esa parte No, la verdad que no Y además estoy gilipollas Porque en el Había unas fotos Que te enseñaban esto No hicimos caso a las señales No hicimos caso a las señales Bombillita La 202 Y para adelante Vale Vamos para la 202 No, no, la 202 no era Coño Como un petardo Esa aquí Vale, ahora imagino Que al poner esto Me dará las frases Dead Dawn Gracias Me vas a dar la llave, ¿no? Hit Hit Yo ya he puesto Need Done Esa es la duda que yo tenía ¿Qué era primero? ¿El huevo o la gallina, no? Ahí estamos Dame la llave de la Maldito candado Llave del asesor de empleados Vamos 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 El ascensor Está justo abajo Por fin Por fin, tío Es que Sabía que algo me faltaba, tío Era algo Estúpido Y que te bloquea un montón de tiempo Vale, lo tenemos Guardamos Hemos perdido media hora prácticamente 20 minutos Es que no sabía dónde ir No tengo ni idea ¿Cómo? ¿Por qué iba a guardar todas mis cosas? ¿Por qué iba a guardar todas mis cosas? ¿Por qué iba a guardar todas mis cosas? Tengo que dejarlo todo, ¿en serio? Espectacular No tengo nada Bueno Imagino que podremos pasar Claro, 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 claro 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 que sí, hombre 7 retrasadas para los empleados Los empleados deben presentarse a su puesto con puntualidad Gracias a ningún motivo Los empleados deben presentarse a su puesto de mi forma en tranchado Vale, muy bien ¿Y aquí cómo sobrevivo yo? Me ha visto Ya me piro Venga, chicos Tres sillones de puzles Un juego gratis de miedo Un juego gratis de miedo Pedirían los Fanny Chafredis Porque otra cosa gratis de miedo Justamente el terror es un género muy complicado De... De que sea bueno, ¿sabes? Y si encima lo queremos gratis O tiramos de Fanny Chafredis O... Pues estamos jodidos, amigo Claro, es que no tengo ni internet tampoco Es que voy a ciegas Vale, el gamer A ver Vamos a empezar con cabeza Vamos a ir a la bandería ahora Está justo abajo Y de pago Silent Hill está bueno Me refiero a los fanmates de Fanny Chafredis Sí que son gratis Y algún juego de Fanny Chafredis es gratis ¿Te han elegido la miedo? Es, es, es Nada es efectivo Ni manera de que se limpien Que hagas a más nuevas Es un juego Te diría que molesto O sea Es un juego molesto Me refiero Te va a incomodar Es importante también Un juego eterno Silencio Hill es bueno Vale Cuesta 50 euros Pues ya quito Cuando la O sea Me refiero Cuesta dinero Pero Porque El logro Interactúa con un pan O sea A mi me da Lo he visto todo Me refiero Cuando tú Cuando tú Cuando tú compras Un juego De 50 palos Piensa que Lo que estás pagando Ahí es el trabajo De muchos años De los desarrolladores Tío O sea Lo juego Me refiero No van a regalar Su curro ¿Sabes? Es normal Vamos Luego ya Entra dentro de cada uno Lo que podamos O no pagar No creo que con tres Podamos Lo que podamos 7... 7-4 o no 4 Vale Pues eso, tío. Si eres developer, además, imagínate que te pegas currando muchísimos años en un juego, ¿sabes para qué? Yo qué sé. Es normal. No te pide llevar el basement. Vámonos aquí, ¿no? No te pide llevar el basement. Madre mía, tú. O sea, madre mía para esquivar a esto, ¿eh? Bueno, casi que la prefiero. En verdad es un bicho bastante... ¡Ay, soy gilipollas! No lo puedo creer. Vale. Sale de mantenimiento. Habrá que ir para abajo. Dale, tío. Que te aproveche, Dimitri. Menuda vida te has pegado, ¿eh? Te vas a dormir. Seguro que te han hecho la comidita. Mesa puesta. ¿Qué más se puede pedir, ¿no? En esta vida. Qué bueno, tío. El tío se ha levantado hace 20 minutos. Le hacen de comer y a jugar todo el sábado, ¿sabes? Yo también quiero esa vida, tío. Literalmente lo voy a hacer de exactamente lo mismo. Me van a hacer de comer Dimitri. Diría que es por aquí ahora. Metemos la válvula, quitamos el gas ese por culero. Pasamos. Me van a dar para ver la cinta de vídeo. Me lo voy a gozar. ¡Llave del Venus Bar! ¡Llave del Venus Bar! Venus Bar está aquí, enfrente, literalmente, ¿no? Vamos, tío. Por lógica se lo quitaría a este. Vamos, corre. Ahí estaba, chicos, la figura de la sirenita, ¿eh? Ahí estaba. Ah, ya sé dónde estoy. Vamos a colocar la figura de la sirenita. Llave del candado. Y bueno. Vamos a colocar la sirenita. Vamos a colocar la sirenita. Vamos a colocar la sirenita. Vamos, vamos, chicos. Gracias. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Retro? ¿Qué cojones tengo que hacer aquí, tío? ¡Ah, coño! Hay otra placa, tío. Hay otra placa. Voy más perdido, tío, ahora mismo. Voy bien, pero este puzzle me está costando más de lo que yo pensaba, ¿eh? A ver, que yo entienda el mecanismo de esta vaina, tío. Tienen que llegar... O sea, debería llegar cada uno a una casita, ¿no? Es que esta, claro, esta ni empieza, vamos, ni sale. O sea, esta es su casilla de salida, tío. Aquí encajan los dos caminos. Ahí encajaría el tercer camino. Esta encajaría... No, esta no encaja. Aquí está en caja sin sentido porque conforme hace recorrido se va... Y esta igual, ¿no? ¿Por qué coño no funciona, tío? Ok, ya lo entiendo. Realmente el problema lo tiene esta. Realmente el problema lo tiene que hacer. Guau, chaval, estás flipando. No tiene... Oye, vi que compraste una Mega Drive. ¿Puede ser? ¿Compraste una Mega con todo el tema? Está aquí. Va a estar aquí el asunto. Ahora sí. ¿Por qué no? Ahora, coño. Lo que con tres empezaría pronto depraría. Siete afables almas le apretendieron el... ¿Cómo? Cambió una por dos. Y lejos vagó. Pero el amor de cinco la devolvería a su amor a Inko. Tortora por las dos. Se mataba a trabajar. Hasta que dejó una atrás la profila a las dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sao. ¿Por qué? Gracias. Es una pasada, tío. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tengo la llave del tercer piso. Puedo abrir. Estoy feliz. Ah, pero espérate, he perdido todos mis objetos. ¡Mierda! Todos mis objetos estaban... ¿Cómo coño los puedo volver a recuperar? Estaban abajo, ¿no? Bueno, espero que no me hagan falta. Ahora no me lo puedo creer. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde... ¡Ay! ¿Ha sido en el ascensor? No hay problema. Lo cojo ya. Está por aquí. Hacer tour por el lugar es lo que más me gusta. Pues, tío, ya que estoy, no iba a hacer directo hoy, que lo que había comentado, ya sabéis que yo los sábados no hago. Pero, pero, como hoy estaba solo, aunque luego el bicho ya venía, y tenía más tiempo por la mañana, digo, mira, voy a aprovechar, voy a aprovechar y hago streaming, ya... Necesitaba la llave y necesitaba todo. ¡Vamos! Ha cogido todo tal cual, ¿eh? Vamos a guardar, que nunca está de más, chavales. Me ha gustado más esta parte. Yo creo que mi sitio que más he hateado ha sido Toluca, ¿eh? Hola, Emilio. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? No, voy a volver a salir. No sabe, Dios. No sabe, Dios. Me está esperando en la 302. 312, perdón. Ojequito. 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 ¿Qué tal. No, voy a volver a salir. Ojequito. Ojequito. Ojeito. 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 L students. Ojeito. ¿Estás grabando de nuevo? ¡Vamos! No sé por qué, pero me encanta aquí. Es tan peaceful. ¿Sabes lo que escuché? No sé por qué. Esto todo era era un lugar sagrado. Creo que puedo ver por qué. Es demasiado mal que nos tenemos que ir. Promise que te voy a volver, James. Rápido, Rubio. Lo que parece que te aventure elN especial para... Vamos. Lo que, stab... ¿Cómo clairement lo que慢de ahí? TKF 2 negro Casualания de la Unión Formula Terra. Quiero que salgan, Coco. A mí no me molestan. Hey, ahí estás. ¿Sabes a Marius? Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She... She died because she was sick. I killed her. Kill her? ¿Por qué haces? I knew it. I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you. I hate you. I hate you. She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Mary, you know, isn't here. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ¿Qué? James. Mary. James. ¿Dónde estás? Estoy esperando. Estoy esperando por ti. Por favor, ven conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, ¿por qué no te vayas? Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás tan cerca. Por favor, no te deshámos. No me dejó aquí. James. James. ¿Dónde estás? Chicos. Muy turbio, ¿eh? Creo que nos vamos a meter en el otro lado. Por una última vez. Efectivamente. Lo odio, tío. Te lo juro, ¿eh? Le estoy cogiendo un... Gua, 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 gua. Se despedaza esto, tío. Tiene que haber alguna forma de salir. Es catorce. Por esta, ¿no? Tampoco. ¿Por aquí venimos? ¿Saltanada? Una de las puertas tendremos que bajar aunque sea pegando un salto, ¿no? ¿O qué? Por aquí. No sé, me acabo de perder... Vale, por aquí. Hola. Alextira, tío. ¿Qué tal? Tengo un hambre, tío. Tengo un hambre animal, ¿eh? Una remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. ¡Grande! ¡Matis! ¿Qué pasa, Matis, tío? Tengo sin acertar. ¿Qué pasa, tío? Aquí estoy pasándome silencio, Gil. ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Creo que el carrito este... Tiene que llevármelo a algún lado, ¿no? Donde pueda utilizarlo. Como, por ejemplo, aquí. Se va... Se va a caer. Lo sabe Dios. Se va a caer. ¿No hay chambeas? Yo también. Sí, estoy ya... Dice que al final... Se va a caer. Lamentablemente en esta vida... Hay que chambear, señor. ¿Te lo has pillado este y el Dragon Ball o qué? El Dragon Ball está guapo, ¿eh? El Dragon Ball está fino, ¿eh? Bueno, yo ayer estaba a lágrima viva, tío. Porque aquí en España... La cadena Media Mar, ¿vale? Regalaba Dragon Ball al primero... Que en cada uno de los Media Mar... Fuese disfrazado de algo de Dragon Ball. Cogiese el juego... Y se fuese a la caja, ¿vale? Os prometo que no había llorado de risa tanto... Desde hacía muchísimo tiempo, ¿eh? Llorando de risa... Viendo a la gente corriendo... Vestida, yo que sé... De Trunks del futuro... De Goku... Del Muten Roshi... Eh... Escúchame... Corriendo por los pasillos... Cayéndose y todo, ¿eh? Cayéndose y todo. Llorando de la risa, te lo juro. O sea... Vestidos de Androide número 17... Androide cogiendo a Trunks... Corriendo por el pasillo... Un Trunks que se cae... A otro que se le... Yo que sé... Que se le cae la peluca... Fue demasiado bueno, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? Eh... Bicho de testigo... Estaba ayer gritando y llorando de risa, tío. Porque es que además era el típico vídeo... Que ya entras en esa fase de que te estás partiendo... Y encima... Conforme iba avanzando el vídeo... ¿Vale? Te ibas dando cuenta de detalles, ¿no? Como que se... Imagínate como que, por ejemplo, a Mutenroshi se le cae la peluca. Como que una iba vestida... No me acuerdo de los... No me acuerdo el nombre de ese personaje... Pero hay un personaje que parece en Dragon Ball... No acepta, el primero. Que va... Un cerdo... Y al lado del cerdo hay una chica que lleva dos... Siempre lleva metralletas... O pistolas... Pues... Esa chica que va vestida de coneja también... Literalmente... Por ahí... Saliéndole las pistolas volando... O sea... Un show, tío. Un show. ¡Ay, Dios mío! Pero, oye... Te regalaban el Dragon Ball, ¿eh? ¡Lunch! ¿Por qué no se llamaba Lunch? Es posible. No sé si se llamase Lunch... No me acuerdo de su nombre. Gente también disfrazado de Videl... Es que, tío... Era demasiado, en serio. O sea, además... Lo peor de todo es que un montón de gente se lo toma en serio, ¿eh? Vale. Ya lo tengo, chicos. Voy a comer, ¿vale? Y vuelvo y lo termino. Voy a tardar 5 o 10 minutos, ¿vale? Es que no... No voy a dejarla aquí cuando estoy directamente... Súper cerca del final. Esa es... Eso era. Eso era. Que... No me acuerdo cómo era. Cada vez que estornudaba... ¿Verdad? Cada vez que estornudaba ese personaje... Eh... Cambiaba de personalidad. ¿Era como súper buena? ¿O estaba siempre de una... De una mala leche increíble? Era con el estornudo. A gusto me he quedado. A gusto me he quedado, ¿eh? A ver. A... 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 Además... Ahora cuando... Cuando termine silencio Gil... Voy a... Voy a pillarme unas chuches... Que me las voy a... Macro reventar, ¿eh? Vamos por aquí. Mira, me apetece en chuches hoy, ¿eh? Me apetece. Mira, ahora van a salir anuncios. Vamos a escapar de... Vamos a escapar de... A ver, este es el segundo piso. Y ahí por aquí bajamos. No va a funcionar. Obvio que no va a funcionar. Ah, pues sí. La verdad que sí, Manu. Mira, esta tarde he quedado con un amigo a tomarme un café para charlar y tal. Pero... En cuanto termine silencio Gil... Me voy a coger el coche. Me voy a la típica máquina de 24 horas. Y me voy a comprar un euro de chuches. Vamos. Y me voy a poner una peli. Hasta la tarde. Que poco me gusta el agua, de verdad te lo digo, ¿eh? Siempre viene bien, tío. Sentarte, charlar un ratico. Que te cuente la vida. Que cuentas un poco la tuya y tiras para adelante. A ver. Creo que ese es un poco el punto, al final. Me he quedado... Bueno, a ver. Igual... Igual hay ciertos... Tanto no me ha durado el juego. Lo que pasa es que hay momentos en los que me he ido y tal. Y lo he dejado abierto. Y habrá ido sumando, pero bueno. Y es... Ah, vale. Estoy en la... Estoy en la parte de abajo, tío. El chabelo raro es que no me ha salido ningún enemigo. No sé si agradecerlo... No sé si es premio o castigo, ¿eh? Vale, vamos. Hombre, yo te diría que por el final tengo que estar. Porque ahora mismo... El juego me marca que estoy en el 93%. O sea, me queda un 7%. ¿Ángela? ¿Mamá? Mamá... I was looking for you. ¿Qué? You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Ahora te contesto. Mamá. What's wrong? Wait. You're not my mamá. No. ¿Qué? ¿Qué me está dando? It's... It's you. I'm sorry, Ángela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even mamá said it. I deserve what happened. No, Ángela. That is not true. No, Ángela. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Care for me? Heal all my pain. Me da terror esta tía, te lo juro, eh? That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Save it for yourself. Save it for your way. Hola, Leonieck. Hola, Dragon. Sí, sí. Jugadlo, chavales. Ni os lo penséis. Buenísimo. Es hot as hell in here. You see it too? Muchas gracias, amigo. For me, it's always like this. Tío, eh, se va Ángela a pegarse fuego, eh? El juego es buenísimo. Dentro del género del terror siempre lo digo. Que es muy complicado hacer un título que valga la pena. Y creo que Silent Hill 2 vale la pena. Así que, tanto, Leonieck. Júgalo. Si te mola. El terror aquí te mola. Y... Júadlo. Es muy bueno. A ver, esto es cerca del final. También es cierto que ahora mismo te diría que esta parte es como free spoilers. Porque no hay ningún spoiler aquí ni nada. Bueno, acabas de ver a Ángela. Pero... Vamos. Está muy chulo. ¿Ya ha acabado o no? Aún no. Aún no. Y... Lo sé, tío, Neo. Ya sabemos que desde... Por norma general, yo no hago streamings los sábados nunca. Y menos por la mañana. Que... Que mi público es más para tarde. Y llevo aquí desde las 11 y algo. Pero es que resulta que... Cuando me levanto esta mañana... Mi mujer se iba. Me he quedado solo. Y tenía la mañana más o menos libre. Y he dicho, mira, me he preparado un montón de vídeos. Ahora que he vuelto a YouTube y tal. Y cuando he terminado los vídeos digo... Hostia, es que son las 11 y media, tío. Y digo, mira, pues me voy a abrir directo. Me termino Silent Hill. Y mañana domingo no vengo. Porque era mi idea... Era venir el domingo. Y así... Como que ya a partir de... Así como que recupero el domingo. Luego el lunes tengo clase. Lo típico, ¿no? Ya a horario normal. Hay que desalojar la 3-12. Vaya. Por dónde. Me encantan los títulos de terror. Pero... Me pasa eso. Es tan difícil conseguir uno bueno. Por eso te digo que Silent Hill 2 es muy bueno. Porque... De verdad que dentro de este género es muy difícil hacer un juego. Igual que las pelis, ¿eh? Yo creo que hacer pelis de terror también es muy complicado. Todo es coño. Ya que sale uno que creo que vale la pena, pues... O sea, hay que valorarlo. Aunque sea ya una... Porque en el fondo no deja de ser una fórmula que ya está utilizada. O sea, ya tenemos... Está elegido 2 al final, ¿no? Pero... Los remakes todos así. Sí, el mart... Vuelvo el martes. Eh... Dimitri. El lunes lo tengo súper petado, tío. El lunes lo tengo... Tengo que ir a renovarme el DNI que se me ha caducado. Tengo cita en la policía. Tengo clase por la tarde. Tengo que ir al banco a solucionar también una movida. Tengo el lunes para... El lunes está ya echado a la basura. Y el martes vuelvo. Estaría... Estaría bien. Mira. Esto es literalmente la steelbook, tío. Esto es la steelbook de Silent Hill. ¿Qué es esto? Literal. ¿Qué es esto la steelbook? Vamos a ver qué tienes que ver. Mira, yo... Tengo el deseo... De... De que salga, por ejemplo, Parasite Yves 2. Para mí es un juego tremendo. Un RPG de terror brutal. Y lo tienen ahí muerto, tío. Muerto del asco. Dino, Crisis 1 y 2. Me gustaría también que hiciesen algún remake. Más del 1 que el 2. Que el 1 es más terror. El 2 es más arcade. Pero yo qué sé, tío. Les ha dado por hacer... Por hacer las cosas con Resident Evil. Silent Hill. Oye, ha tirado para adelante. Yo creo que si el 2 no ha funcionado... Irán a por el 3. ¡James! ¡Vámonos a solos! ¡Vámonos a solos! Pero aquí se vienen spoilers, eh. Este es corto. Bueno. Sí, Gnalis me lo tengo que pasar. No. No. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. Bueno, a ver. A ver. Bueno. Me la han... 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 Como me hagáis la misma. De que sea. Que tengo que aguantar el tiempo. Y no matarlos. Pero ya que estoy aquí. Le voy a meter... No te tiras lo del suelo, eh. Oye. Debe, 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 bien. No hacemos el otro juego. No, no. 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 Esto le voy a meter, eh. Aunque sea que acelere el proceso, tío. Gua que mierda, mierda, mátame Me voy a meter un jeringuillazo Yo siempre pienso en el logro de Bastarte al juego sin disparar No la ki, que ya es que a montar y ya esta Esta donde estamos ya Les meto eh No creo Así parece que si tío Porque le zumba la cabeza a veces y funciona Me voy a meter una en el pie Lo he fallao Como que no ha reaccionado Ya te digo No puedo salir de aquí eh O se viene abajo esto Me voy a meter una en el pie Me voy a meter una en el pie Me voy a meter una en el pie Yo creo que es por tiempo esto Yo creo que es por tiempo esto Lo he quedado Lo he quedado Lo he quedado Me voy a meter la en el pie God, ¿eh? Sí, lo tiene, lo tiene. Pues mira. Huevo oxidado ahí. Aparte, ya os digo que... Ha sido una experiencia un poco... Molesta la de Silent Hill, para mí. O sea, es un juego que se hace desagradable. Y eso es bueno para el terror. Por lo menos para mí, que te incomode. No, 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 no. ¿Por qué aún estás aquí? Te dije que te ir. ¿Estás muerto? No te vayas. Más munición aquí, en este punto, tío. El Dalen Wake tienes que... Tienes que... Darles con la linterna primero. La forma... La forma fuerza a la mente. Tienes que, como te digo, darles primero con una linterna y es como que los debilitas ahí. Entonces ahí puedes golpearles. Este combate está bien, ¿eh? Al principio cuesta un poco el adaptarse al movimiento de los enemigos, porque algunos son un poquito pesados. Pero está bastante fresco. Mucha munición, ¿no? O sea, mucha. Es buen juego, es buen juego. Es que no hay nada más que decir que es que es muy buen juego. Yo lo pillé y contento de tener la edición física de este porque me mola mucho. Me ha molado un montón. Y seguramente lo vaya a jugar en un futuro más veces. O sea, mi idea es, fuera de este término, obviamente, intentar sacarme el platino. Ahí está. No te molan de mí, te lo juego de terror. No te molan de mí, te molan de mí, te molan de mí. No te molan de mí, te molan de mí. Te molan de mí. No. No. James. Honey. ¿Qué es lo que pasa? Me siento. Sé que has intentado. James, por favor. Pero ella está desapareciendo. Sé eso ahora. Stop. Y no puedo simplemente estar contando. ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? ¿No sabes más? ¡Soy tuve! ¡Estoy aquí para ti! ¡No es si no soy ella! Puedo darte lo que nunca podía. Puedo ser mejor que ella. ¿Qué más quieres que me sea? ¿Qué más puedo ser? Estoy... muy... desculpa. María, yo realmente estoy. Pero esto... tiene que parar. Es hora de dejarlo. No. Se viene vosaco, ¿eh? No me dejaré hacer esto conmigo. No me dejaré ir. ¡No puedo! No se me viene a qué darle, ¿eh? No se me viene a qué darle, ¿eh? No sé qué darle, tío. No se me viene a qué darle, tío. No se me viene a qué darle. No se me viene a qué darle, la viá, no se me viene a mí. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy tan paranoiado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja, tío! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Es lo que buscas. Es verdad que en el juego vas buscando la puta carta, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Silent Hill. ¿Verdad que me hubiera ahí algún día? Pero nunca lo hiciste. ¿Qué es esto? 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 que mientras estás leyendo esto, ya estoy muerto. Pero eso está bien. No estoy miedo de eso más. Solo espero que el dolor se termine pronto, para que me recuerde por quien yo era, y no por lo que la enfermedad me hizo. Quiero que siga. Quiero que siga. Para ti mismo. Y para otros. Como lo hiciste para mí. James, has hecho me feliz. Bueno. Pues así ha estado un poco el tema, ¿no? God. Buen tema. La verdad que Blobber Team lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Blobber Team hicieron... Ya, me he pasado de ellos... Blade Witch, me he pasado de ellos también de Medium y ahora salen en Heal. Lo han hecho muy bien. Chicos, se ha acabado. Está guapo, ¿eh? La duda es saltarme los créditos o no. Aunque la música es muy buena, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Marius. Chavales, no lo hemos fumado, ¿eh? No lo hemos fumado, ¿eh? No lo hemos fumado. 14 de la madura. No muy largo. ¿Cuántos nos hemos quedado de... de logros? Hemos hecho 24 de 44. No me quedan 20 logros. Quedan bastantes, ¿eh? Se quedan bastantes, ¿eh? Completo el juego sin usar la radio. No entiendo esto de usar la radio. Completo nueva partida en cualquier dificultad. O intento anotar una misma partida. Buah, esto lo voy a haber hecho, ¿eh? Acaba el juego en menos de 10 horas. Creo que hay cosas ocultas, como... Contema todos los atisbos del pasado. Están los finales, casi que os salí. Bueno, en fin. No te desest... Buah, pero en contra de todas las fotografías te cagas, ¿eh? Si quieres sacarte los... Uy, qué temazo. Si quieres sacarte el platino y los logros, sí. Tienes que hacerte rerum. Pero yo no sé si... En directo no lo voy a hacer. Eso está claro. Esta música aparece en Final Fantasy VII, tío. El pom-pom, pom-pom-pom, pom-pom-pom. Pom-pom, pom-pom, pom-pom. Pom-pom, pom-pom, pom-pom. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Has desbloqueado una nueva partida plus. Vuelve a jugar con nuevos objetos, modos gráficos y finales. Mira, ¿ves? ¿Vuelve a jugar con nuevos objetos? Y aquí estaría la forma de pasarse el juego en menos de... Tienes que saltar todo porque tú tienes que pasar en menos de 10 horas para otro logro. Bueno, escúchame. Eh, pues está guapo, eh. ¿Vas con piramid head de la cabeza? Y no solo vas con piramid head de la cabeza. Es que... Bueno, a ver si los pirroneas. Yo creo que en 5 horas, 6, te lo puedes llegar a pasar, eh. Amigo, amigo. Soy piramid head, tío. Soy piramid head, tío. ¿Qué te parece? Soy piramid head. Bueno, chicos. Eh... Me he pasado Silent Hill 2. Yo os digo... No... Escuchadme. No descarto... No descarto hacerme el juego yo... Pa' esto, eh. No es coña, eh. No descarto empezar a toquetearlo para sacar el resto de logros, pero... Sé que me iba a costar un poquito. Pero bueno, terminar el nuevo modo de partida plus está guay, tío. Lo que me vale es tener armas desde un inicio, ¿sabes? Y poder hacer cosas ahí, pero bueno. Y aparte que le he puesto el modo de gráficos de... Rollo pixel, tío. Que te cambia un poco, ¿no? Esto es... Es diferente. Y se ve con el cono, tío. Se ve con el cono en la cabeza. Bueno, chavales. Yo...